Oye, ¿y qué jaladototota de tus colegas del PRI que quieren que paguemos los mexicanos por la defensa del general Cienfuegos? Oye, ¿no tienen vergüenza estos cabrones? ¿A poco no estás de acuerdo que defendamos a García Luna y a Cienfuegos, hombre, esos mártires del autoritarismo norteamericano? ¡Ja, ja, ja! ¡Nótese tu sarcasmo! Habría que hacer una coperacha, si no logramos que pase la propuesta de Alí Moreno, habría que hacer una coperacha, hombre, pobrecitos, yo creo que no robaron lo suficiente como para poder contratar a un buen despacho de abogados. No, la verdad, no tienen vergüenza, hombre. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos fue cómplice de ambos, que los usó y que ahora que ya no les sirven, pues por alguna razón decidieron ejecutárselos. No tengo la menor duda de eso, pero de ahí a que realmente, y todavía peor de que nosotros, digamos, que presuntamente son unos como en derecho les corresponde y que les paguemos la defensa, o sea, yo diría, pues los millones de mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos y que han sido acusados de algún delito, pues deberían tener el mismo tratamiento. Pues que es un despropósito que se plantee que defendamos a García Luna y a Cienfuegos, simplemente de quitar todos los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos y que tuvieran algún problema con la justicia norteamericana, pedirían el mismo trato y no habría presupuesto que nos alcanzara para asumir una condición de esa naturaleza. Pero además que nosotros defendamos a presuntos delincuentes, porque son presuntos, habría que se les tiene que demostrar de lo que se les acusa, tienen la presunción de inocencia, de eso no tengo duda, pero que nosotros sabemos que sí son delincuentes peligrosísimos, pues francamente sería un absurdo, ¿no? O sea, ahora sí que hasta pareciera que estuviéramos en complicidad con ellos. Entonces, la posición del dirigente del PRI, pues lo único que acredita es su caradura y su desvergüenza. Yo no sé qué estaba pensando cuando hizo esa declaración. Como dicen mis sobrinas, malditas drogas, porque francamente es una declaración desafortunadísima.